Fíjate en lo que hemos montado, y aunque no os lo creáis modesto, en un baquestello. O sea, estamos detrás de lo que va a ser el desfile, detrás de la pasarela. Y aquí hemos montado este desfile improvisado para que toda la gente que vea Andalucía en directo lo pueda disfrutar. Con estas modelos maravillosas de doble R. Y claro, aquí, nosotros también, ¿eh? ¿Y esta modelo que estoy viendo ahí de rojo? ¡Oh, qué maravilla! Yo te quito, ¿eh? ¡Qué guapa! Trajes de Pilar Vera que se van a ver en este desfile a favor de la Asociación de Esqueros Múltiples de Cádiz. Vamos a ver los trajes de temporada, los colores que se llevan. A ver, Inés, vamos a ponerle el micrófono al cantao y a la guitarra y vamos a ver y a escuchar. Claro que sí, vamos a escuchar un poquito, ¿no? ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Guapa! ¡Olé, qué guapa! Y mira qué modelo te traigo. ¡Venga esa modelo ahí, Mercedes! Mercedes Ríos, de la Copla. Bueno, ya no está en la Copla, pero como si estuviera, ¿eh? Hola, buenas tardes a todos. Estoy nerviosísima porque yo nunca he hecho esto. Yo no soy modelo, por Dios, pero bueno, Pilar Vera ha querido cantar conmigo y como es por una buena causa, yo todo lo que sea colaborar, pues mira, lo hago encantada y aquí vengo a poner mi granito de arena. Ella también va a estar en la pasarela, aparte de José Carlos y José María que colaboran. Vamos a... Maestro, ¿vamos a escuchar a Mercedes un poquito, o no? Venga, por supuesto. Hombre, vamos a escuchar también a Mercedes, que es un placer tenerla aquí, que va a formar parte de este desfile, chicas. Venirse, ¿no? Se han quedado ahí atrás, Mercedes. Un regalito para la gente de Andalucía Directo. Bueno, esto es todo improvisado, ¿eh? Sí, sí, esto es así, directo. Y a la cruz, dueño mío, de tu caballo ligero, por la orillita del río, te diré lo que te quiero. ¡Olé! Un poquito más, ¿no? ¿Hay tiempo, ¿no? Gracias, Inés, lo vamos a dejar ahí. Queríamos estar esta tarde en directo en esta muestra flamenca de arte y de solidaridad en Jerez de la Flamengo.